Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, diputados, personas que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación, y los que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Cuando hablamos de paridad de género, es necesario entenderla como una participación equilibrada entre mujeres y hombres en la toma de decisiones de nuestro país, así como en todas las esferas de la vida política, económica y social, constituyendo una condición esencial para la igualdad entre los sexos. En años recientes, se ha avanzado ampliamente en la generación de condiciones que hicieran efectivo este derecho a partir de la incorporación del sistema de cuotas de género al ámbito electoral. En el marco internacional, podemos encontrar instrumentos ratificados por México, como la Convención Interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, misma que señala en su artículo cuarto, nuestro derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de nuestro país, ya participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Es de resaltar que la minuta que hoy se aprueba en esta decimoquinta legislatura es el resultado de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República a través de la senadora Kenia López Rabadain y que fue respaldada por los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. Esta minuta constituye una aportación más en la vida pública de México, toda vez que garantiza la paridad efectiva en todos los niveles, otorgando igualdad de oportunidades a todas las mujeres en los puestos de elección popular, en los cargos de alto nivel y, por ende, en la toma de decisiones. De igual forma, se busca garantizar la paridad en los nombramientos e integración de los poderes de la Unión, órganos autónomos, de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública. Quiero mencionar y ser muy precisa que desde esta decimoquinta legislatura del Estado se ha trabajado fuertemente para impulsar la igualdad y paridad en todas las esferas de la vida social. Una prueba contundente en la aprobación de manera unánime de la iniciativa ciudadana mediante la cual se reformó la constitución política del Estado con el fin de garantizar la aplicación del principio de paridad en el nombramiento de los titulares de la Administración Pública Estatal, de las dependencias del Poder Legislativo y de la Secretaría General, Tesorería y Contraloría Municipal y algunas direcciones de los municipios. Me parece importante reconocer que el punto medular en la paridad de género no se encuentra únicamente en promover un porcentaje de representación política de mujeres, sino que debe buscar, impulsar un nuevo equilibrio social en el que hombres y mujeres asuman de manera conjunta responsabilidades compartidas en el seno familiar, el trabajo, la política y la sociedad. Muchas gracias.